Hola, ¿qué tal amigos de Noroeste? Amigos de ti, nos encontramos con Karen Tirado, la actual soberana del Carnaval Internacional de Mazatlán, como la reina de los Juegos Florales. ¿Cómo te sientes, Karen, por este título obtenido? Muy contenta, la verdad, estoy muy emocionada porque ya soy parte de la historia del carnaval, estoy muy contenta, estoy todavía como que me la creo y en realidad no me la creo. Muy feliz. Ok, ¿qué es lo que piensas hacer en este año que vas a estar como reina de los Juegos Florales? ¿Cuáles son tus proyectos, tus planes? ¿Cómo piensas representar a Mazatlán? Pues representarlo dignamente, con mucho orgullo, con tanto esfuerzo, así como lo hice durante mi campaña, y pues esforzarme igual para representarlo en alto, en alto como se lo merece. Pues mil felicitaciones y nos mandas un saludo para Team Radio y un saludo para todos los amigos de nuestra página. Un saludo para Team Radio y visita nuestra página. ¿Cómo estás? Ok, gracias.